Con cautela... No quedar... Vas a ir todo... A ver, 5, 6... Me prefiere este blocos 2 o este juego tisones A ver, guay blocos... Me gusta mucho el botón ¡Racio adenio! Míramelo, quita mierda Un día es que me había quitado eso Que cabrones sois tío Dos asistencias llevo ya Oye, pero de todas formas lo de la tasa ¿No hará la media de todo el equipo y buscará la media que tenemos? No sé tío, aquí es lo que me han dicho Yo como me lo han dicho, no lo puedo saber Búscala del host, creo La del host, la del host ¡Y me mata! ¿Sabes? Joder Joder Alguien sin querer Le he pegado a la gente ¡No! No lo habéis salvado No lo habéis salvado No lo habéis salvado Paso de prohibición Me cago en tu cara de mierda Perdón Noo, hijo de puta Quiero liar, joder Pero no me dejan tío Si me pongo serio con arma Mientras tengo que sacar todo huevo en la mierda esa A ver, viene tío ¡Los guafis! He hecho eh Vídeo yo, sanguinario ¿Qué no? ¿Qué no? Dos seis Me cago en la puta de campero tío Me cago en la puta de campero tío Me jodí que me maten detrás de las rocas chelas de mierda tío Me la has tido en tío Si me con Rings Si se la raca A ver, tío ¿El UAV lo reservó para el final? No, tírale ya Tíralo, tíralo Vologa 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 Vale, vale Vale, yo tengo que caerla ¿eh? , tíralot Tíralo Vologa Vologa Por eso A que quedan cuatro para que usaba la gacha que te diga el fraque no nos pilla no tío por qué me matas así mano no tenía yo no tenía ni otra mierda de esas no tío me cago en la puta yo a 10-1 tío me cago en la puta no, si no existido madre mía madre mía tío las 67 balas y no mato dos personas madre mía ya me estoy mosqueando oye en serio tío no tío no soy el que más ha muerto madre mía el boomerang que se ha comido loco madre mía si lo he tirado hace un puñado de tiempo tío madre mía el tío me ha salvado la vida madre mía tío que huele madre mía tío pero que no moría joder hijo vale esta ya se que muero mira el del laser que cabrón hay que pampear con el laser que es muy camie Venga, tío Anker, Camper, ¿vas a cuchillo? Tienes que ir a arma, cabrón Normal que no llevemos ventaja, cabrón Ya te has matado 10 veces, Camper Hay que ir a arma para aguantar lo máximo posible ¿Cuándo me has visto a mi arma? ¿Para que vaya ahora a arma? Qué pena que nos ríes Vale, 70 Cuidado, 71 Ahora no va a matar nadie, eh Vale, no mata a nadie, no mata a nadie Solo mata a Draken, nos ponemos la clase de los bolas Para suicidarnos Vale, 1 No matéis nadie, eh Me falta una, Draken Vale, y el otro, ya está Vamos Uy, mierda Espera que la encuentre Marado, marado No, 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 no Oye, es que esto soy muy malo, podía tirar la puerta y acercarme un poquito. Hombre, también. ¿Qué? Ah, vale. ¡Mierda! No puede ser, no puede ser. O sea, si es mía es impresionante. ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Sí, señor! Me lo juro que me acababa de matar ese tío, me acababa de matar ese tipo, nano. ¡Madre mía, tío! ¡Qué bonita, tío! ¡Joder! He oído un sonidito y digo, no puede ser mía, tío. ¡Wow! Me acababa de matar ese tipo, tío. Y he dicho, ahí va, nano. Digo, no puede ser. Dale, mirad el mapa, el punto rojo, clonch, centrado. ¡Qué buen, nano! Buenísima, tío.